Hola, buen día, aquí seguimos sin dormir, el ángel está editando, yo aquí estoy sobre él, diciéndole que le ponga, que le quite y este video, si Dios quiere, es el que se va a subir el día de hoy más tarde para que estén pendientes es algo muy, pero muy diferente a lo que están acostumbrados a ver, sinceramente no más, qué chulada que lo va a tener así para que anduviera yo en un jet ski verguiza en el mar voy reviviendo y apenas hay que desayunar y este chavalón aún no termina yo pienso que el video de este lo vamos a subir por ahí esta mañana provecho chavalón y mientras este chavalón desayuna y como que te he puesto a ver la tele porque fue mucho placer pero esa fue una julia que nos mandaba y me quedé aquí solo y le decí que si no como yo, pues crea que llegué a ir a ir a comer un poco con ellos yo soy de 6 mil y mi compa no está yo queríamos ir para Dubai y mi compa pero no nos querían dejar entrar porque hoy teníamos una vacuna y dicen aquí nos venimos a vacunar papá sí pero dicen que con esa pinche vacuna no dejan entrar ni el nada tampoco pero después ya la vamos a tener gente, los que tienen la oportunidad de vacunarse hay que vacunarnos hasta aquí venimos y mi compa chistoteados nos faltó el conejo pero por abonada no sacó la hoja el cabrón a venir pues ni modo que vengo otro día a él bonito día que es muy chingas le van a dar si quieren ganarse algo de joyería o dinero en efectivo vayan a comentar las publicaciones de mis amigos y reaccionar las historias que nos van a estar seleccionando para una riff el viernes les voy a dejar aquí el insta para que van a checar para que tengan suerte no hablo de vacaciones gente pero lo viví y lo disfrutado y nadie nos lo quita así que fuga a ver para donde, para todos lados menos para casa que pasiste a ver a mi no es que si no he hecho porra yo de aquí a la bola nadie me echa puro un idiota para avisar que ya es disponible mi colaboración con marca dorada del brazalete solamente deslisten y les voy a llevar directamente a la página recuerden son piezas limitadas que algunas vienen con premio en efectivo no han efectivo en transferencia así que no 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 no